Estaba como directora de Almabella, le dio Pamela Prueba a la alta niña, a Yajaira. El productor Nilber Warak sorprendió al revelar en exclusiva para América Hoy un episodio que sucedió años atrás cuando Pamela Franco le hizo casting a Yajaira Plasencia para integrar a Almabella. Terminamos, se logró. Dios, estoy empapata. Tremendo show. El productor musical contó que la pareja de Cristian Cueva era directora de la agrupación y evitó que la cantante sea parte del equipo al asegurarse que no canta ni baila. Pregunté, ¿y qué pasó? ¿Qué tal esa chica, Yajaira? Y me dijo, no, no sirve, no canta, no baila. Alguna vez Yajaira, ella lo sabe, lo llevé a mi oficina para que pasara un casting y sea una alma bella. Pamela Franco la votó. Pamela estaba como directora de Almabella. Pasara un casting para que sea una alma bella. Pamela Franco la votó. Y le digo, Pamela, pruébala a esta niña, Yajaira. Estaba, creo, iniciándose en son tentación, no me acuerdo. Pero Pamela subió a mi oficina y le pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué tal esa chica, Yajaira? Porque Yajaira ya la conocía y me dijo, no sirve, no canta, no baila, contó Warag. Amigos, ya nos estamos yendo para Pisco. En un par de horitas estamos con ustedes, así que esperen porque va a estar con Taño Orquesta, un show muy lindo para ustedes. Ahí está mi corillo, acompañándome. El productor musical reveló que Pamela Franco evitó que Yajaira Plasencia sea parte del grupo Alma Bella al asegurar que no sabe cantar ni bailar. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. Hola, ¿cómo estamos por aquí? Un beso para todos, no he estado subiendo muchas historias porque he estado full. ¡Suscríbete!